Medios Zapotlán, los medios más importantes del sur de Jalisco, todos en uno. Sintonizanos este viernes 28 de mayo en punto de las 9 de la noche, porque abrimos nuestras cámaras y micrófonos para que tu voto sea responsable e informado. Conoce a fondo a los candidatos a la presidencia municipal de Zapotlán el Grande y sus propuestas. Los medios más importantes del sur de Jalisco te invitan. Medios Zapotlán, por ti seremos uno solo, porque tu decisión es lo más importante.